Ve a la cuenta de Es Para Todos en YouTube, selecciona Playlist debajo de nuestro nombre y puedes tener acceso a las listas que hemos creado para poder ver los videos que tú quieres ver más rápido y más eficazmente. Ok, seguimos adelante. Hoy sí, el rótulo. Volvemos, ahí estamos. Con mucho más. Domingo para todos, en vivo, desde Canal 2. Ahora la sección se llama Ordeñando y nuestros participantes ya están por aquí. Vamos a contarles un poquitito de qué se trata. María Ofelia y Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿De dónde vienen? De Ciudad Merliot, pues sean bienvenidos. ¿Qué pasó, Carlitos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo se está bien? ¿Qué tal la familia? ¿Allá andan bien? Gracias mucho. ¿Todo bonito? ¿Todo tranquilo? ¿Sí? ¿Y los niños? También, por supuesto. Fuerte el aplauso, por favor, para nuestros mudos aquí. Gracias. El concurso es muy sencillo. Déjenme contarles de qué se trata. Ambos participantes, varones, comienzan a recibir en Ordeñando la leche que les va a ir bombeando tanto María Ofelia como Doña Felicita a través de estos depósitos. Cuando tengan llena una pequeña superficie, ellos van a llegar de inmediato hasta acá y van a tratar de llenar estas jarras con leche. Claro, van a intentar hacerlo cada cual en el menor tiempo posible, corriendo cuatro minutos de tiempo simultáneo para cada uno. Y atención, porque el premio que vamos a entregar es el siguiente. Sale video, Miguel. El premio es una moderna licuadora con vaso de vidrio y siete velocidades. Pero no vayan a creer que se van a ir sin premio. No se preocupe. También van a tener segundo premio. Yo se lo voy a mostrar dentro de un ratito. Atención, ¿están listos? ¿Listos ya para comenzar a bombear? ¿Sí? Les damos el tiempo de salida. ¡Ting-dong! ¡Ya! Fuerte, hay que darle presión. Más presión, doña Felicita. Y no, 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 no tuerza. Aventajando ya nuestra pareja. Roja. Y fuerte el aplauso para ellos. No lo tuerza, no lo tuerza. Al primer minuto y me parece que ya es el tiempo de ir a dejar un poco de leche por allá, Carlos. Muy bien, va de inmediato ya nuestro participante número uno y comienza a dejar algo de leche. Nuestro equipo número uno tiene problemitas con la salida. Dele tranquila, doña Felicita. Uno cuarenta y uno de tiempo. Dele espacio. No lo tuerza por aquí, mire. No lo tuerza. Ahí está. Empieza a darle así. Más tranquilo. Y empiece a bombear. Despacito, despacito. Atención, corriendo. Dos minutos. Se o cinco, dos minutos, cero seis. Doña Felicita, que no le agarra la mano, lo da vuelta, lo trata de atornillar. María Ofelia está un poquitito mejor. ¡Aplausos para ambos participantes! ¡Aplausos para ambos participantes! ¡Aplausos! Tres y nueve. Tres diez. No lo tuerza, doña Felicita. Dele recto. Así como lo hace Mario Pelia. ¡Aplausos! Últimos segundos. Muchísima atención. ¡Aplausos! Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Doña Felicita, usted se me puso un poquitito nerviosa. Mire, la cuestión era sumamente fácil. No tiene que hacerle este codo por acá, porque si no, no logra bombear. ¿Me explico? Sin embargo, Mario Felia sí lo logró hacer. Carlos se quedó con esto por acá. Téngalo. Yo tengo premio para ambos. Eso no importa. Primer lugar de inmediato para Carlos y Mario Felia. ¡Fuerte aplauso y panfarria! ¡Aplausos! Y de inmediato vamos a mostrar este segundo lugar para doña Felicita y don Roberto en Ordeñando de Domingo para Todos. El ganador de esta sección se hará acreedor a este hermoso set de tazas para seis personas. Tenemos ya para nuestro segundo lugar el equipo azul. Muchísima atención, Roberto Anselmo. ¿Tiene usted merengue preparado? Música merengue. Deme una pruebita, por favor. De música merengue, por favor, Beatriz, por ahí. Venga, venga, por acá, venga. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Perfecto. Porque en camino viene la danza de los vasos, pero hoy es con merengue. Merengue de música y merengue de aquel del turrón. Así que no se lo voy a perder, ya seguimos con más. Domingo para todos. Domingo para todos. Música y merengue. Música y merengue. Música y merengue. Música y merengue. Gracias por ver el video.